Música Qué lamentable espectáculo, seguro no se olvidará Los perros tan brazos que renacerme de la mano de la plantilla Música No soy más que lo es cierto, no puedo crecer más que lo soñan ¿Que chwilas si tee'es más que lo que ves? Fue más lejos que hay, en las bombas estás entraña Y por eso es tu corazón Don't make a taste, my sister De la historia de los pies Sé que hay un camino Sé que hay un merger Sabes que hay un desierto Y no soy la unizarabia Y sé que al final lo juzgaré De la historia de los pies De la historia de los pies Y de la gracia es tu corazón No te conté más historias De la historia de los pies ¡Suscríbete al canal!